Aquí es el turrón de aquí Para la familia Olaya, ¿dónde está la familia Olaya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son bien poquitos, ¿no? ¡La puya de la familia Olaya! Eso chingón, estamos en una fiesta Vámonos con la temita rápidamente los dos segundos Se dice así ¡Uy! ¡Vamos a bailar! ¡El ritmo se refiere para que no nos quede unida! ¡Por eso no rítmicos! ¡Uguchi! ¡Este! ¡Vámonos con la temita! ¡Abalar! ¡Aguilasos! ¡Ay, sí, con dos miras! ¡Uy! ¡Abalar! 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 ¡Ay, mira qué ritmo y sabor! ¡Susney! ¡Susney! ¡Abalar! Y eso es el estilo y el sabor Y eso es 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 el sabor